La vez me decís, lo que le sucedió ganando vos una noche de San Valentín, la vez me no me voy a olvidar, tengo que reírme, la vez me decís, eh eh, todo lo hago por ti, todo una noche de San Valentín, y soy feliz, tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, solo pienso en ti, y veces así, linda, mami quiero amarte, sabes, que no te acuerdas de anoche, linda, mami quiero amarte, sabes, que no te acuerdas de anoche, oye mi amor, no sabes lo que siento, cuando me tratas de ignorar, otra está esperando un gran gran momento, para descubrir tu lugar, abrázame, lléname de amor, sabes mi amor, lo que siento por ti, ya escribí, esta canción, derechita a tu corazón, sabes que hoy, no me siento feliz, en una noche de San Valentín, porque quieres entrar, cuando puedes salir, porque quieres llorar, cuando puedes reír, oye mi amor, voy a arreglar mi maletín, escúchame mi amor, me tendré que ir, me tendré que ir, mira allá parís, donde las chicas, me quieren a morir, linda, mami quiero amarte, sabes, que no te acuerdas de anoche, linda, mami quiero amarte, sabes, que no te acuerdas de anoche, todo lo hago por ti, cada una noche de San Valentín, y soy feliz, mami yo no voy a llorar, solo pienso en ti, yo soy tu hombre y eres mi mujer, y ese es así, linda, mami quiero amarte, sabes, que no te acuerdas de anoche, linda, mami quiero amarte, sabes, que no te acuerdas de anoche, oye mi amor, no sabes lo que siento, cuando me tratas de ignorar, otra está esperando un gran, gran momento, panasco en tu lugar, abrázame, guéname de amor, sabes mi amor, lo que siento por ti, ya escribí, esta canción, derechita a tu corazón, sabes que hoy, no me siento feliz, en una noche de San Valentín, y yo soy tu hombre y tu eres mi mujer, abrázame y bésame, hazme estremecer, si no lo haces, oye, escúchame, otra está esperando para poderlo hacer, estoy clamando, ven, atiéndeme, claro que soy tu hombre y tu eres mi mujer, linda, mami quiero amarte, sabes, que no te acuerdas de anoche, linda, mami quiero amarte, sabes, que no te acuerdas de anoche, todo lo hago por ti, toda una noche de San Valentín, y soy feliz, tengo que reír, no me tengo que reír, solo pienso en ti, voy a llorar por ti, y eso es así, linda, mami quiero amarte, sabes, si no te acuerdas de anoche, linda, mami quiero amarte, sabes, si no te acuerdas de anoche, dímelo, oye mi amor, no sabes lo que siento, cuando me tratas de ignorar, eh, 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 otra está esperando un gran, gran momento, panesco en tu lugar, eh, eh, abrázame, eh, 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 lléname de amor, sabes mi amor, lo que siento por ti, ya escribí, eh, 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 esta canción, derechita a tu corazón, sabes que hoy, eh, eh, no me siento feliz en una noche de San Valentín, porque quieres entrar cuando puedes salir, porque quieres llorar cuando puedes reír, oye mi amor, voy a arreglar mi maletín, escúchame mi amor, mal, me tendré que ir, me tendré que ir, mira, hay a París, donde las chicas me quieren a morir, linda, mami quiero amarte, sabes, si no te acuerdas de anoche, linda, mami quiero amarte, sabes, si no te acuerdas de anoche, todo lo hago por ti, toda una noche de San Valentín, y soy feliz, me dejaste en mí y ahora sí, solo pienso, solo pienso, solo pienso, solo pienso, y